Vecinos de la colonia Hermenegildo Galeana, Fraccionamiento, Haciendita y del aeropuerto en Chilpancingo bloquean este miércoles diversas calles del primer asentamiento para exigir al alcalde Antonio Gaspar Beltrán y a la directora de la CAPACH el suministro de agua potable. Un grupo de manifestantes se encontraban apostados exactamente en la calle Mariscal Galeana a la altura de las oficinas de servicios públicos del gobierno municipal. Otro grupo bloqueaba la avenida Llano Grande a la altura del aeropuerto, mientras que otro más realizaba la misma acción en la calle Tecpan. Los vecinos denunciaron que desde hace más de dos meses la CAPACH no les ha suministrado el vital líquido en sus hogares, por lo que se han visto afectadas alrededor de 150 familias. Recordaron que el agua es indispensable para la realización de sus labores domésticas, así como para el lavado constante de manos, como lo recomiendan autoridades de salud para evitar contagios del coronavirus. Hasta las 11 de la mañana los vecinos continuaban con su bloqueo en las distintas calles y avenidas de la colonia Hermenegildo Galeana, ante la falta de respuesta por parte del gobierno municipal de Chilpancingo. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.